Ahí ya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos de la primera rebelión de los Greyjoy. Hoy os traigo unas crónicas breves sobre uno de los sucesos más nombrados en la saga Canción de Hielo y Fuego, la rebelión de los Greyjoy. Debéis saber que existe poca información sobre este alzamiento, más allá de algunos recuerdos de personajes que participaron en ella y unos pocos párrafos en el mundo de Hielo y Fuego. Pero es muy interesante conocer esta primera tentativa de independencia encabezada por Bailon Greyjoy, ya que muchos de los acontecimientos y el destino de algunos personajes como Euron o Thion están estrechamente relacionados con este pasaje de la historia de las Islas del Hierro. Sin más, levadanclas a Riyad Velas y comenzamos. La primera rebelión de los Greyjoy fue un conflicto que tuvo lugar durante el reinado de Robert Baratheon, en el año 289 después de la conquista. Seis años antes, hacia el final de la rebelión de Robert, el señor de las Islas del Hierro, Lord Quailon Greyjoy, fue apremiado por sus hijos a participar en la victoria del bando rebelde. Navegaron por las costas del Mar del Ocaso y tras una serie de saqueos y ataques intrascendentales para la rebelión, se vieron sorprendidos por una fuerte resistencia de las Islas Escudo, dando lugar a la imprevista Batalla del Mander. Aquella batalla supuso la muerte de Lord Quailon Greyjoy y su hijo Bailon abandonó los ataques y partió presto a reclamar el Trono de Piedra Mar. El gobierno de Lord Quailon destacó por mantener la diplomacia con el Trono de Hierro, evitando cualquier enfrentamiento. Pero su hijo Bailon tenía pensado gestionar las Islas del Hierro de una manera muy diferente. Eliminó muchos decretos de su padre, subió impuestos a los septones, eliminó los impuestos sobre las esposas de Sal y proclamó que un prisionero de guerra podía ser conservado como esclavo. Además, siempre había ansiado liberar a los hombres del hierro, del yugo del Trono de Desembarco del Rey y viendo que el reino aún sanaba las heridas tras la rebelión de Robert, pensó que no habría momento mejor para empezar a preparar la suya propia. Hay que tener en cuenta que los Greyjoy habían permanecido neutrales durante casi toda la rebelión de Robert, mientras que en el resto de Poniente muchas casas habían sufrido grandes pérdidas. Por otro lado, el nuevo rey acababa de someter a muchos enemigos y con el resentimiento de la batalla reciente, no todos estarían dispuestos a apoyarlo en caso de un nuevo alzamiento. Al menos así pensaba Baelon Greyjoy, quien vio esto como un punto a su favor y durante los cinco años posteriores a la rebelión preparó su siguiente paso. Reunió hombres y construyó una gran flota de barcos con casco reforzado, espolones de hierro, cubiertas llenas de escorpiones y bombardas. Un total de 100 navíos de guerra como nunca se había conocido en las islas. Así, en el año 289, finalmente Lord Baelon pensó que todo estaba listo y pasó a la acción. En Viejo Wick, en la colina donde reposan las costillas de Naga, Baelon se proclamó rey de las islas y juró que recuperaría la libertad para los hombres del hierro. El sacerdote conocido como Tarle, el tres veces ahogado, le puso una corona de madera arrastrada por el mar. Y así dio comienzo la que sería conocida como la rebelión de los Greyjoy. Mientras esto sucedía, su hermano Victarion puso rumbo a Lannispor para comenzar el ataque. El plan había sido ideado por Euron Greyjoy. Victarion atacaría por sorpresa la flota de los Lannister, mermando así las fuerzas de uno de los aliados de Robert. Y al llegar allí, fue la mano del propio Victarion la que lanzó la primera antorcha contra el buque insignia de Lord Tywin. La flota fondeada en Lannispor quedó completamente destruida y aquella victoria dio alas a Baelon Greyjoy. El mar será mi foso y hay de quien se atreva a cruzarlo. Fue la declaración del nuevo rey de las Islas del Hierro. Su siguiente paso fue enviar a su primogénito Rodrik a atacar Baramar en las tierras de los ríos. Rodrik intentó tomar por asalto Baramar, bastión de la casa Malister. Pero al llegar a las murallas, encontró una feroz defensa que no esperaba. Jason Malister consiguió la victoria, no sin antes acabar él mismo con Rodrik Greyjoy. Y los hombres del hierro fueron arrojados a la bahía. Las noticias de la rebelión llegaron pronto al trono de hierro que se vio obligado a actuar. Robert llamó a sus abanderados y ordenó a su hermano Stannis, ahora consejero naval y señor de roca dragón, a que partiera de inmediato con la flota real. Stannis navegó hasta el sur, rodeó las costas de Dorne y continuó hasta el mar del ocaso. Durante su travesía, algunos navíos de guerra de Antigua, del dominio y de la poderosa flota de los Redwine del Rejo se unieron a la flota Baratheon. Sabiendo entonces que Stannis se dirigía hacia allí, Baelon envió a su hermano Victarion al encuentro de la flota real. Al llegar al estrecho de Isla Bella, Stannis preparó una trampa a la flota del hierro que fue derrotada para desaliento de Baelon. Entre los barcos que se hundieron en el ataque estaba el Tormenta Dorada, el barco de Aeron Greillo y hermano de Baelon. El buque insignia de Stannis Baratheon, un imponente galeón llamado Furia, destrozó el barco de Aeron y éste quedó a merced del mar. Las aguas arrastraron a Aeron hasta la orilla donde unos pescadores lo encontraron, lo encadenaron y lo llevaron a Lannispor, pasando el resto de la guerra bajo las entrañas de Roca Casterly. Ahora que no había barcos que bloqueasen la Bahía del Hierro, el rey Robert no tuvo dificultades para cruzar con su ejército desde Baramar y Lannispor. Junto a él estaban Eddard Stark, que había convocado a sus vasallos en el norte, y Tywin Lannister, a quien le seguían vasallos como Gregor Clegane de las tierras del oeste. La flota real desembarcó por la fuerza en Monte Orca, Harlow, Granwick, Viejo Wick y Pyke. Stannis tomó Granwick en nombre de su hermano, mientras Serbarristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real, encabezó el ataque a Viejo Wick, donde las fuerzas realistas también obtuvieron la victoria, pero la batalla definitiva tuvo lugar en Pyke. Al desembarcar, la furia de Robert quemó Puerto Noble, así como la fortaleza de cáñamo y piedra de los Botley, que ardió hasta los cimientos. Luego continuaron su avance hasta las murallas de Baelon, donde las catapultas de Robert comenzaron su ataque impactando sin misericordia contra los muros de los Krakens. Por encima de las murallas, los proyectiles volaron hasta la torre sur del castillo, donde se encontraba Meiron, el segundo hijo de Baelon. La torre no soportó el ataque, por lo que terminó por derrumbarse, sepultando y acabando con la vida de Meiron. Cuando las armas de asedio abrieron la primera brecha, una marea de espadas penetró imparable en el castillo. El primero en irrumpir fue el sacerdote rojo Zoros de Myr, en cuyo rostro danzaba la luz roja de su espada en llamas, y muy cerca de él, el señor de la Isla del Oso, Yorah Mormont, quien se ganaría el título de caballero tras aquella batalla. Tras una encarnizada lucha, el castillo fue finalmente tomado, pero aún tras la aplastante derrota, un Baelon encadenado se mostró desafiante ante Robert, negándose a prestar juramento ante un Baratheon. Podrás quitarme la cabeza, pero no podrás llamarme traidor. Ningún Greyjoy ha hecho jamás un juramento a un Baratheon. Y aún ante aquel desafío, Robert sonrió. Hazlo ahora o pierde esa cabeza tanto zuda que tienes. Fue la respuesta del rey, y Baelon prefirió conservar la cabeza hincando la rodilla. Para evitar un nuevo alzamiento, además tuvo que ceder como rehén y prenda de fidelidad al tercer y único hijo varón que seguía con vida. Theon, de 10 años de edad, quien partiría Invernalia como pupilo de Eddard Stark. Tras la rebelión, se reconstruyó el castillo de los Greyjoy, el de los Bodley y Puerto Noble, pero nunca se volvió a reconstruir el septo. Las Islas del Hierro habían perdido la poca pasión que tenían por los nuevos dioses. La Flota del Hierro también quedó mermada, pero ni mucho menos fue destruida. Y junto a la Flota Real y la Flota de los Redwine del Rejo, mantendría el liderato del poder naval en Poniente, jugando un papel fundamental en los eventos recientes de Canción de Hielo y Fuego, pues el resentimiento de Baelon jamás desaparecería. Y durante una década tendría que esperar para volver a rebelarse contra el Trono de Hierro por la liberación de las islas. Pero esa es otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión. Y aquí concluyen las crónicas de hoy. Han sido breves, pero como digo, no hay mucha información sobre este conflicto. Aunque eso sí, quedan dos libros por publicarse de la saga Canción de Hielo y Fuego en los que la casa Greyjoy va a tener muchísima presencia. Por lo que seguramente y gracias a los puntos de vista de algunos de sus personajes y sus recuerdos, obtendremos más detalles sobre esta rebelión. Gracias por vuestro imprescindible apoyo al canal. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y escuchar y descargar estas narraciones en mi podcast Crónicas de Poniente de la plataforma iVox. Espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.